Vámonos a verte bailando sin ropa, en la misma cama, en la misma nota Vámonos pa'l baño que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así ya no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cines Dime un beso que nunca se termine Si quiere algo ser